La semillera independiente Tozer celebra sus jornadas del 13 al 15 de febrero en el campo de ensayos de los olivos en el Albujón. En estos Open Days han impulsado sus novedades en rúcula, en apio y en cilantro. La casa de semillas Tozer ha presentado variedades nuevas. La optimización de recursos es nuestro principal objetivo porque es necesario y porque no lo pide. Y luego a nivel de productos como el apio, mejorar el segmento de lento espigado que cada vez se va a ir demandando por el cambio climático. Al final requiere variedades con un espigado más lento. Y lo han hecho en sus Open Days que celebran en su finca los olivos en el Albujón. Todos lo tenemos, en principio lo más importante es el apio y también tenemos cultivos de hojas y aromáticas como cilantro y rúcula salvaje. En los que somos pioneros y somos muy fuertes tanto en España como en Portugal. Unas jornadas que ya son lo habitual para conocer sus innovaciones. El apio Cleopatra de lento espigado, que es nuestro segundo año ya con él. Una variedad de apio para stick con tres cortes. Y luego tenemos también dos nubos de cilantro, 92-14 flamenco y bolero, que están funcionando muy bien para todo el ciclo del año. Sin perder de vista sus próximos retos. Optimizar recursos, porque el clima actualmente está cambiando y nosotros desde nuestra parte, desde la mejora genética convencional, lo que intentamos es dar materiales y dar soluciones a los clientes que cada vez al final están teniendo más problemas por los recursos hídricos, por los cambios de temperatura, sobre todo por la temperatura alta más que por temperaturas bajas. Unas variedades que presentan ventajas únicas para los productores. Unas variedades que presentan ventajas únicas para los productores.